Vení, 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 vení que te presento un amigo de Roberto Navarro. ¿Cómo te vas? Bienvenido a Economía Política. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hicimos? ¿Acá lo más importante? Sí. Imparcialidad total, sin involucrarte demasiado en este tema, la objetividad entre todos. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Qué van a presentar? Hicimos un tanguito. Un tanguito. Va, hicimos. Canta el compañero, ¿no? No, no, la quería ver. Como venimos haciendo canciones de bolete. Está Arbolito esperándolo. Miren, miren. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Ya van a tocar para nosotros. Ya van a tocar para nosotros. Pero antes, bueno. Esperamos no ofenderlos. No son Arbolito, pero... Es casi música. Es casi música. Es casi música. Sí. ¿Un tango? Un tango. Muy bien. A ver. En la voz de Tuesqui. A ver. Para vos, Navarro. Yo adivino el balbuceo de Michetti repartiendo unas pautas sin retorno. A portales que no existen. Entrañables periodistas que hacen gala de su honor. Por traicionar el regreso, cago la fruta, pobre valor. Y hay una frase que Macri ya dijo, el guardapolvo te hace caer. Bajo el burlón, mirar de un funcionario que lanzó una chicana contra Barabé. Volver a una patria más chica, sintieron angustia, mi querido rey. Decir que llegó la alegría. Que ecuatraña de nada y que Mario Quintana errante en la sombra de un pobre y se asombra vivir. Con el alma aferrada al sueño propuesto en el 2003. Tengo miedo del encuentro entre algunos dirigentes que le temen a Cristina. Que especulan con encuestas y por eso no se animan a criticar a Vidal. Pero el rosquero que huye, tarde o temprano, busca la unidad. Y aunque el olvido que todo destruye, no haya borrado la vieja gestión. Tengo escondida una esperanza humilde, la argentina grande que soñó Perón. Volver a una patria más chica, sintieron angustia, mi querido rey. Decir que llegó la alegría, que cuatro años no es nada y que Mario Quintana errante en la sombra de un pobre y se asombra. En vivir con el alma aferrada al sueño propuesto en el 2003. Objetividad de todo. Ahí está, esa es la premisa nuestra. Será el nuevo plan de gobierno ahora, ¿eh? ¿En serio? Sí, de consumo. Ahora en cuatro se llama. Ahora en cuatro. Vos hacés un poco el matrista por la ayuda.